Música Bien, seguimos en Cartabio en la campaña de desparatización a cargo de la Asociación de Comerciantes y Personal del Minas. Bien amigos, seguimos en Cartabio, precisamente en el mercado. Nos encontramos con la señora Gloria Marquina. En pleno trabajo de fiscalización, también con la gerencia de salud. Vamos a conocer de ese trabajo que vienen emprendiendo. ¿Cómo está señora Gloria? Coméntenos. Buenos días. Sí, nos encontramos aquí en las instalaciones de nuestro mercado Cartabio, en compañía de la señorita Jennifer Lescano, haciendo el trabajo de campo de desparasitación a todos los comerciantes de este mercado. Y se está llevando con éxito, todos están cumpliendo con lo que la señorita Lescano les ha explicado. Y para que la salud de nuestros comerciantes también sea buena. La señorita le dará más detalles. Bien, coméntenos sobre... ¿Es una campaña de desparasitación? Sí, así es. Estamos actualizando la compañía de desparasitación a todos los consumidores de 2 a 65 años para disminuir el riesgo de las parasitólogas posteriormente. ¿Se han dado casos? Claro, es para prevención. Nosotros trabajamos lo que es con nuestra comunidad para prevenir posteriormente este tipo de enfermedades. La salud en estos momentos es prioridad. Nosotros tratamos de realizar como Centro de Salud Santa Rosa y con coordinación con la señorita Marquina para poder prevenir a nuestra población. No solamente en la desparasitación, sino también en otros sistemas que ahorita estamos realizando, como es andimia, lo que son ahorita por la prevención. También seguimos con la prevención de COVID-19. ¿En esta oportunidad solo es lo que es mercado? Ahorita estamos con toda la población. ¿En toda la población? En estos momentos, como viene a estar refiriendo la señorita Marquina, sí estamos trabajando en lo que es el mercado, pero también puede asentarse a la población. Le hacemos una invitación al Centro de Salud Santa Rosa para poder desparasitarse. Eso es cada seis meses, así que no hay ningún problema. Muy bien, algo más que quisiera agregar. Bueno, invitar, como le digo, a toda la población que se pueda acercar al Centro de Salud Santa Rosa para colaborar con la campaña de desparasitación. También a los niños que les falte su vacuna de influenza de COVID-19 de 5 a 11 años, también se pueden acercar al Centro de Salud. Siempre es bueno prevenir. ¿Qué otras actividades tienen planificadas? Bueno, ahorita por el momento se va a realizar el tema de una terapia demostrativa en lo que es para la prevención de anemia. Estamos trabajando mucho, ya que en nuestra población existen muchos niños, hasta gestantes con anemia. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es un taller demostrativo para poder prevenir con insumos que tengamos a la mano la anemia. ¿Cómo están respondiendo los amigos comerciantes en esta campaña? Sí están colaborando, quizás algún temor por el desconocimiento, pero como siempre les vamos informando para evitar y romper esas barreras de temor a la población. ¿Qué es señora María Martina? ¿Algo más que tenga que agregar concerniente a todo lo que es salud? Bueno, nosotros como asociación de comerciantes, quien preside esta asociación es el señor Moisés Hernández, trabajamos de manera coordinada acá con el MinSA, en esta oportunidad con la señorita Lescano, pero siempre estamos en coordinación con el doctor Dani, quien es el responsable jefe de la posta Santa Rosa. Entonces, por ese lado nos sentimos satisfechos del trabajo extramuros que ellos hacen y siempre que haya algo para que vaya en bienestar de la población, nosotros estamos prestos a apoyar. Todo lo que es salud en estos momentos estamos dando las facilidades, nuestros comerciantes también. Como dice la señorita, siempre hay uno o dos que tienen un poquito de temor, pero luego estamos retirándonos y nos llaman, ya deseo dicen. Entonces, y está muy bien, está muy bien, porque ya se está concientizando a la población que la salud es lo primordial. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.